En el puesto 4 Hernán Garrido Leca en la comisaría ¿Cuál dice? ¿A chocarle la verdad en parte? Claro, simplemente queremos que nos explique qué es lo que ha pasado Estaba totalmente borracho En el canal 2 Estaba borracho lo del canal 4 Y se chocaron los dos Con los del canal 7 En eso vino un genio Se apareció Después vino la pelucita roja Y se acabó el cuerpo Pero qué ha fumado Hernán Comparte con los amigos